Vamos a iniciar entonces a esta última charla que consiste en hacer el control de calidad del producto determinado. Bien, entonces, ¿en qué consiste hacer el control de calidad del producto determinado? Es simplemente seleccionar una cantidad que sea representativa de los medios de cultivo que hemos preparado para realizar los diferentes controles. El control general cualitativo, el control general cuantitativo, control de esterilidad y control de pH final. Cuando ya nosotros hacemos todos estos controles y tenemos resultados positivos, recién podemos liberar el producto para que pueda ser utilizado. Si en caso de que alguno de los factores haya sido rechazado, pues se tiene que volver a preparar el medio de cultivo porque no puede salir bajo esas condiciones. Recordemos una vez más que la calidad de los medios de cultivo va a depender del aislamiento, del microorganismo, desde luego desde la identificación, que es bien importante, hasta las pruebas de sensibilidad. Bien, entonces, para determinar la cantidad de medios de cultivo, se utiliza una norma, que es la norma ISO 2859, que se denomina la militar standard. Y esta norma se basa o utiliza un sistema de muestreo que, un sistema de muestreo de aceptación por atributo basado en el nivel de calidad. Y se, desde luego se utiliza o se aplica a todos los productos finales que se hayan elaborado. Entonces, esta norma contiene un resumen de esquemas y planes de muestreo, así como también una guía para la selección del sistema de inspección que nosotros vamos a determinar. Dependiendo si queremos que sea un sistema de inspección en situaciones más exigentes, utilizaremos el esquema de inspección específica, o si no queremos ser tan exigentes, utilizaremos el sistema de inspección general. Ese fácil manejo y de esta manera vamos a determinar el número o la cantidad de muestras que vamos a utilizar para aceptar o rechazar el lote. Entonces, cuando nosotros hablamos de un lote, nos referimos a la cantidad de medios de cultivo que hemos utilizado, ¿no es cierto?, o que hemos preparado. Suponiendo que hubiéramos utilizado 500, hubiéramos preparado 500 cajas de MH, ¿no es cierto? De esas 500 cajas tenemos que nosotros determinar qué cantidad vamos a sacar de ese lote que nos permita hacer los controles que hemos indicado y además que serán suficientes como para representar la calidad de todo el lote. Entonces, por ejemplo, en el caso de muestreo simple, se utilizan dos tablas. La primera tabla, que es esta, la 2, 4, tiene cuatro niveles de inspección especiales que están determinados por la letra S1, S2, S3, S4 y este es el nivel de mayor exigencia y también tiene tres niveles de inspección general, ¿no? Que están acá también con números romanos 1, 2 y 3. Entonces, cuando en función a los niveles de inspección que hemos determinado y el tamaño del lote, se da un código. Por ejemplo, si nuestro lote de medios de cultivo ha sido de 500 muestras, ¿no es cierto?, en función al número de, como dice acá, al número de o al tamaño de la muestra o del lote, nosotros vamos a determinar además el nivel de inspección. Generalmente elegimos un nivel 2, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, síganme por favor con el puntero. 500 y el nivel de inspección va a ser nivel 2, H, ¿no es cierto? Este código H nos va a permitir ingresar a la segunda tabla, que es esta. Sí, entonces no se ve muy claramente, pero A, B, C, D, E, F, G, H, estamos acá. Y en esta columna nos indica que para 500 muestras tenemos que sacar 50 muestras como, que son, que van a ser sujetas a control de calidad, ¿sí? Además, tenemos que determinar el nivel de aceptación o rechazo que queremos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos un nivel de aceptación de rechazo de 1, 5, nos daremos ese límite, ¿ya? Entonces tenemos que sacar 50 muestras y el nivel de rechazo de 1, 5, ¿dónde estoy? Aquí, 5, ¿cuál es? H, 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 este, el nivel de rechazo va a ser este, ¿sí? Entonces, en esta columna, ¿qué nos dice? Que podemos aceptar una caja del medio de cultivo que esté suponiendo contaminado, que podemos aceptar una caja. Pero si de ese lote, dos cajas están contaminadas, pues rechazamos todo el lote. Entonces, nosotros vamos a determinar el nivel de exigencia con el que queremos trabajar, ¿no es cierto? Podemos, tal vez, tomar un nivel de exigencia menor también, un nivel de exigencia mayor, pero esa es la forma en que se determina la cantidad de medios de cultivo que nosotros vamos a sacar para realizar los diferentes controles de calidad. Esa es la aplicación, es fácil. La aplicación de la norma militar estándar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de 500, el nivel de inspección es 1%. En la primera tabla, acá estamos determinando el número de muestras que tenemos en el lote, determinamos un nivel H, ¿sí? Con esta tabla entramos acá, nuevamente, y ahí nos dice 50 muestras. Y el nivel de inspección es 1% y es 1 también que podemos aceptar como contaminado, pero si pasamos a 2 o encontramos 2 muestras, 2 cajas contaminadas, rechazamos todo el lote y nuevamente tendríamos que volver a prepararlo. Entonces, una vez que hemos determinado el número de muestras representativas, lo que tenemos que hacer es utilizar estos medios para hacer los diferentes controles de calidad. ¿En qué consiste entonces el control de calidad cualitativo? Consiste en simplemente verificar, por ejemplo, el aspecto del medio. El aspecto del medio tiene que ser, o sea, tiene que ser homogéneo, no tiene que presentar rugosidades ni burbujas. Tiene que tener un aspecto, podríamos decir simpático, agradable a la vista, ¿sí? Una superficie lisa con el color del medio adecuado al tipo de medio que se ha preparado, ¿sí? Por ejemplo, un macongue tendrá que tener un color fucsia, no un palo de rosa, ¿no es cierto? El color fucsia es el adecuado, ¿no es cierto? O el agar sangre tendrá que ser una color, tendrá que tener un color y un aspecto, principalmente en cuanto al color, un aspecto rojito y un aspecto liso en la superficie del medio adecuativo. Si no tiene esas características, pues no está adecuado y no va a reunir las características necesarias que nos permitan recuperar al microorganismo o ver sus diferencias fenotípicas o características fenotípicas que hacen a la identificación del microorganismo. Por otro lado, ¿qué es lo que también controlamos? La consistencia del medio. ¿Sí? La consistencia del medio. Si es un medio sólido, pues tiene que ser completamente sólido. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Agarrando la caja y golpeando. Si se desprende el medio de la caja Petri, es que la consistencia está inadecuada. Algo ha fallado durante el proceso. Puede haber habido un sobrecalentamiento, el pH no estaba bien ajustado, el volumen de agua que se ha utilizado para la hidratación no ha sido la adecuada, etc. Hay diferentes causas que pueden influir en la consistencia. Entonces, es bien importante la consistencia también y ver, dependiendo del medio, bueno, si es sólida, haremos lo que acabo de mencionar. Si es líquida, pues también tiene que ser la consistencia líquida y la semisólida. A veces estos medios semisólidos no les hacemos dar la, no lo disolvemos completamente. ¿Y qué es lo que pasa? Parecen líquidos. ¿Sí? Por lo tanto, también la consistencia es sólida, tiene que ser la adecuada. Bien. Por otro lado, también tenemos que verificar que el medio de cultivo tenga la humedad adecuada. Esta humedad se hace un control durante tres días, o sea, decir, 24, 48, 70, hasta las 72 horas en la estufa. Y tenemos que determinar cuánto de humedad ha perdido durante estos tres días de incubación. A 35 grados. Lo máximo permitido es del 20% de pérdida de humedad. Cuando nosotros, además, utilizamos un control de humedad que va a estar controlada en ambientes refrigerados, se hace el control de humedad al mes de haber preparado el medio. Habíamos dicho que la viabilidad del medio, para que pueda ser utilizado, máximo llega a un mes. Si dentro de ese mes ha perdido más del 20%, ya pues se tiene que descartar. O sea, o bien se tiene que utilizar en un tiempo menor al mes. Generalmente esto, por ejemplo, nosotros que trabajamos continuamente con los medios, no llegamos a hacer ese control. ¿Por qué? Porque lo utilicemos antes de que lleguemos al mes. ¿No es cierto? Pero en caso de que se prepare grandes cantidades, seguramente que vamos a tener ese tipo de control. Tendríamos que tener ese tipo de control. Entonces, ¿cómo hacemos este control de humedad? Lo que hacemos es pesar previamente el envase del vidrio, determinamos el peso, y después de repartir el medio, dejamos que solidifique y pesamos nuevamente, anotando los datos de la caja Petri con el medio de cultivo. Entonces, después de esto, incubamos y a las 24 horas volvemos a pesar el medio. Y determinamos cuánto ha perdido de humedad a través de un cálculo con una regla de tres. ¿Sí? Este procedimiento lo hacemos durante 48 y 72 horas. O sea, cada día volvemos a pesar las cajas y determinamos a través de los cálculos el porcentaje de pérdida de la humedad. Y como dije, hay una pérdida máxima de 20%. Bien, aquí está en forma gráfica, a través de las fotos, ¿no? Lo que estamos haciendo. Medimos la caja vacía, registramos cuánto se pesa, cuánto pesa la caja vacía, vaciamos el medio de cultivo, volvemos a pesar, aumentado no es cierto con el volumen, ¿sí? Y después metemos a la estufa. Sacamos de la estufa a las 24 horas, volvemos a pesar y determinamos cuánto, qué porcentaje ha perdido. ¿Sí? Este control se lo hace hasta las 72 horas. Aquí está el cálculo que se hace, ¿no? Para las, para las cajas y tubos, el porcentaje de humedad es la relación del peso del volumen final sobre el peso del volumen inicial por 100. Y ahí determinamos cuánto de pérdida ha habido. Otro, otro control que debemos hacer, sobre todo en los medios que sirven para pruebas de sensibilidad, es el control de profundidad del medio. Y esto va a estar determinado fundamentalmente por la cantidad o el volumen del medio que se va a dispensar en una caja Petri, ¿sí? Es que ustedes tienen que estandarizarlos, depende de qué tamaño de caja Petri utilizamos. Por una caja de 90 milímetros dispensamos aproximadamente, no aproximadamente, 32 ml de medio de cultivo de MH. Con los 32 ml nosotros vamos a tener una profundidad de 4 milímetros. ¿Qué nos dice la norma para realizar un antibiograma? La profundidad del medio de MH tiene que tener una profundidad, tiene que ser de 4 milímetros. Si fueran menos o más, ¿en qué va a redondar? En la, en el tamaño de los halos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que para interpretar la sensibilidad o resistencia de un microorganismo frente a los antimicrobianos, está pues en función al tamaño del agua. Entonces, si nuestro espesor del medio no es el adecuado, pues vamos a tener falsas resistencias, falsas sensibilidades, etc. Entonces, es bien importante. Control de calidad durante la dispensación de medio de cultivo, que sea un volumen de 32 milímetros para cajas de 90 milímetros. Bien. Entonces, ¿cuál es la forma en la que ponemos nosotros medir esa profundidad? Antes utilizábamos este escalímetro, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Entonces, utilizábamos la caja, abríamos la caja, desde luego que la sacrificábamos, porque después se descartaba, y colocábamos el escalímetro. El escalímetro tiene un hilo metálico, y lo que hacíamos era asentar este hilo metálico a la parte del fondo del medio, y después íbamos regulando con esta parte, y determinábamos, o sea, bajábamos el escalímetro, y determinábamos el espesor del medio de cultivo. Si, digamos, caía en 4 milímetros, y el que lo medíamos acá, pues estaba correcto. ¿No es cierto? O sea, esa era la forma en que antes hacíamos el control de la profundidad. También habíamos utilizado, midiendo hasta dónde estaba el nivel del medio, y hacíamos un trazo con un marcador, y por fuera medíamos la profundidad o el tamaño de la profundidad del medio. Esos procedimientos son incorrectos, ninguno de estos que he mencionado son correctos, porque aquí podemos nosotros inducir, y podemos bajar más el escalímetro, inducir a que llegue siempre a 4, o con el otro método que medimos, la rayita y cuánto mide la profundidad, también estamos teniendo una lectura falsa. ¿Por qué? Porque cuando observamos al medio de cultivo, en el borde se forma una especie de concavidad, ¿sí? Y estamos leyendo entonces mayor, o sea, medimos más o menos con un milímetro más la profundidad del medio. ¿Qué tal si hemos hecho 3 milímetros? Nuestro valor real es la profundidad de 3 milímetros. Con esa concavidad o ese menisco que se forma en la pared, podemos llegar a 4 milímetros. Nos estamos engañando. Entonces, la forma correcta de medir la profundidad y hacer el control de calidad, la profundidad de los medios de sensibilidad, es esta. ¿Qué es lo que se hace? Desde el medio, alzamos el medio, podemos cortar con una tijera en 4 partes, y después medir. Aquí tenemos una lectura real del tamaño o de la profundidad del medio de cultivo. Y no solamente lo hacemos en un cuarto, lo hacemos en los 4 cuartos. ¿Por qué también es importante determinar la horizontalidad de la mesada donde hemos dispensado el medio y hemos dejado solidificar, de manera que en los 4 cuadrantes tiene que tener 4 milímetros? Si en este extremo superior de izquierdo tuviera 3 y aquí tuviera 5, ¿qué significa? Que la nivelación de la mesada estaba mal, ¿no es cierto? Estaba inclinada. Por eso es que no ha habido esa horizontalidad y los cuadrantes no son iguales. Entonces, cuando tenemos ese tipo de factores que están fallando, pues tenemos que corregir. Tenemos que ubicar el lugar donde vamos a dispensar el medio de cultivo y vamos a, con un aparatito también que se llama nivelador, vamos a determinar el espacio donde es completamente horizontal, de manera que vamos a tener la seguridad de que en los 4 cuadrantes vamos a tener perfectamente el mismo espesor. Por otro lado, tenemos que tomar una determinada cantidad de muestras para el control de esterilidad, ¿sí? Ya hemos determinado el número de muestras según la militar estándar, si son 50, las 50 las metemos, ¿sí? Y de estas 50, si una caja sale contaminada, está todavía aceptable el medio de cultivo. Pero si sale dos o tres, todo el lote se rechaza. Y más aún, la contaminación es mucho más exigente en los medios de sensibilidad. En estas no tiene que haber ni una. Todavía en estos otros medios, en los que son de aislamiento primario, puede haber una. Pero en estas no tiene que haber ni una colonia de contaminación. ¿Por qué razón? Porque al momento de hisopar el inoculo bacteriano, seguramente que vamos a arrastrar esa colonia y desde luego los halos de inhibición van a ser falsos porque ahí está metido una colonia contaminante, además. Por otro lado, también tenemos que incubar a diferentes temperaturas. Unas las pondremos a 25 grados centígrados por 72 horas, ¿no? Para la detección de levaduras, si no ha habido contaminación con levaduras. Y hacerlo inclusive hasta 120 horas para los monos. A 37 grados centígrados durante 18, 24 y 48 horas para microorganismos mesófilos. Bueno, esto está por demás decirlo. Ya sabemos que con la militar estándar y el nivel de aceptabilidad que nosotros determinamos, pues tenemos que cumplir a cabalidad si es que estamos utilizando la norma, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué acciones tenemos que tomar como acciones correctivas cuando tengamos nosotros inconformidades? Primero, retirar todo el rote de la circulación, ¿no? Es una acción inmediata. La correctiva sería nuevamente volver a preparar los medios de cultivo cumpliendo estrictamente un procedimiento estandarizado, controlando los puntos críticos durante la preparación, la esterilización, etc. Y la preventiva sería, pues, capacitar al personal. Esto es bien importante. Porque cuando el personal no está capacitado, piensa que está haciendo las cosas perfectamente y no es así. ¿No? No, pero qué complicado es preparar un medio, es simple. Sin embargo, inclusive ni siquiera utilizamos material estéril para la preparación de medios de cultivo. ¿Qué es lo que hacemos? Metemos a la estufa o al horno pastel que está a 100 grados y pensamos que con eso ya hemos esterilizado la caja Petri. Y no es así. Bien. Entonces, por otro lado, otro control importante es el control del pH final. Durante la preparación, hemos controlado el pH inicial. Hemos determinado si lo ajustamos o no lo ajustamos en función a un historial. ¿No es cierto? Les había dicho que tenemos que tener un historial de preparación del mismo medio de cultivo. Pero lo más importante pues es el pH final, ¿no es cierto? El pH final es lo más importante porque en función a este pH final vamos a recuperar al microorganismo o vamos a favorecer el crecimiento del microorganismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a verificar el pH final después de la esterilización del medio. Y utilizamos diferentes metodologías. Podemos utilizar un electrodo de superficie, que sería lo ideal. Lamentablemente, un potenciómetro con un electrodo de superficie es sumamente caro. No es accesible a la mayoría de los laboratorios. Por lo tanto, utilizamos una técnica que también está estandarizada y que se llama la técnica de maceración. ¿Qué es lo que pasa? Que por esta técnica nosotros utilizamos el electrodo no de superficie, sino el electrodo común para leer soluciones líquidas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esta técnica de maceración? La hacemos de la siguiente manera. Bueno, cuando nosotros preparamos el medio de cultivo, siempre después de dispensar o hacer la distribución del medio de cultivo, tenemos que dejar una determinada cantidad de medio de cultivo que nos va a servir para hacer el control de pH final. Entonces, en el matraz, separamos un poquito de medio de cultivo en un matraz, más pequeño, por supuesto, y determinamos el volumen. Puede ser 25 ml, 20 ml, como ustedes gusten, pero tenemos que tener el volumen determinado. Utilizamos un volumen igual de agua destilada. Y después colocamos en una licuadora, en el vasito de la licuadora y lo licuamos. Aquí está un proceso de licuación. Entonces, estamos licuando el medio de cultivo. Una vez que hemos licuado, sacamos y lo filtramos. El filtrado es el que nos va a servir para tomar el pH final. Sí, entonces sumergimos y vamos a tener la lectura con el electrodo del pH final. Y desde luego, si está bien preparado, está con el pH correcto, pues va a estar dentro del rango teórico, que sería lo ideal. Y si no está dentro del rango teórico, tendrá una ligera variación de más o menos 0,2. Y bueno, si está dentro de ese rango, el pH del medio está ok. Bien, este es el procedimiento del electrodo de superficie. Es mucho más simple, pero la dificultad es el costo del electrodo. Simplemente se apoya en la superficie del medio y se registra el pH final. Más sencillo, pero más costoso. Solo cuando nosotros hemos controlado y todos estos parámetros que hemos visto en este momento han salido aceptables, buenos, recién nosotros podemos liberar el producto. Y es que cumplen todos los requisitos exigidos por el cliente. Desde luego, una vez más, todo este proceso de preparación de medios de cultivo y de control de calidad tiene que estar registrado tanto en el anverso como en el reverso de una hoja de trabajo. Por lo tanto, cada vez que nosotros preparemos un lote de medios de cultivo, vamos a registrar todos estos datos. Bien, es bastante simple este procedimiento de control de calidad del producto determinado. Si tienen alguna pregunta, gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, nuevamente, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano. Le va a pasar el micrófono. Doctora, una consulta. ¿Ese control de calidad se debe hacer para el lote, es decir, para el frasco, o cada que hagamos la preparación del medio, por cuanto yo, por ejemplo, preparo cada semana? Entonces, no sé si es válido solo para el frasco en sí. Sí. Me presto. Ah, bueno, me olvidé del micrófono. Es que pensé que estaba con el puntero. Bueno, sí, evidentemente, se tiene que hacer cada que nosotros preparemos un nuevo lote de medios de cultivo. No podemos hacer como usted sugiere. Recibió once el frasco, nos echó control de calidad y estaba todo ok, y entonces nos sirve para todas las veces que utilicemos el médico. Tiene que ser cada vez que preparemos un nuevo lote de medios de cultivo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Doctora, una consulta. Bien, usted decía que debe tener una altura de 4 milímetros para el New York Hinton. ¿Y qué pasaría con la altura de los otros medios, como los CLD o los otros medios? ¿También es imprescindible la altura? No. Bueno, la exigencia de los 4 milímetros es fundamentalmente para los medios de susceptibilidad. Que, como les decía, entre un volumen más o menos, no más o menos, más bien de 32 mililitros. ¿No es cierto? Con ese volumen nosotros podemos lograr esa altura de 4 milímetros, que se ha estandarizado también en la altura de referencia. Y que sirve, desde luego, a todo nivel. Esa información, ese dato, en realidad, de haber estandarizado ese volumen. En el caso del resto de los medios de cultivo, no es necesario que tenga 32 mililitros. Suficiente con que tenga 20.